Hola chivichicas, bienvenidos a mi canal Letluxerdos y hoy estamos en un nuevo video que nos encontramos aquí en mi serie de Minecraft Hardcore y hoy lo que vamos a estar haciendo va a ser pues nada, vamos a estar consiguiendo un par de patatas como sabéis en el anterior episodio pues dejamos lo que vendrían a ser los aldeanos ahí reproduciéndose y tuvimos bastantes crías de aldeano, entonces lo que nos interesa ahora es que las crías vayan creciendo de mientras voy a ir consiguiendo más patatas y tal para seguir reproduciéndolos y forrarme, forrarme a cultivos, a todo lo que pueda y conseguir todos los recursos, la base ya empieza a tomar forma como estaréis viendo, cosa que me hace bastante feliz porque quien lo hubiera dicho, que de un survival de Minecraft Hardcore pues hubiéramos llegado a este punto en el que tenemos un cultivo literalmente 9x9 y nos creemos el mejor survival de todo el mundo entonces pues ya sabéis gente, vale, vamos a quitar por aquí todo lo que vendría a ser estas cosas que la verdad es que, bueno estas cosas en trigo vaya, que la verdad es que molesta un poquito y pues nada, estoy un poco resfriado la verdad, no sé que ha pasado, que de repente, no sé, os juro que estoy grabando todos los vídeos más o menos seguidos, bueno digo más o menos es porque el anterior episodio lo he grabado hace 40 minutos y en estos 40 minutos no sé si es que me he resfriado o lo que sea tío, que madre mía, he estornudado ya, no sé si es una alergia o algo yo que sé, lo que sea, vale, vamos a tirar recto, voy a quitar, voy a quitarles la lana a estas ovejitas que la verdad es que no la necesitan y yo sí, porque quiero camas, vale, perfecto, vamos a tirar para adelante y vale, cogemos por aquí dos stacks de patatas y vamos a hacernos unas camas, a ver si, donde están, necesito madera vale, usamos madera de abedul que nadie la quiere y, ¿dónde están las camas? aquí, solo me da para una ah no, no, me da para dos más, vale, vale, ahí estamos, perfecto, tenemos tres camas más, bien, bien, bien las camas ya sabéis cómo funcionan, ¿no? o sea, para reproducir un aldeano necesitas que dos reproductores o sea, básicamente dos aldeanos adultos, uno de ellos debe ser campesino para poder recoger las patatas que les tires y el otro, pues da igual la profesión que sea, pero debe ser adulto, como si no tiene profesión luego ellos van a empezar a recrear, a reproducirse y por cada cama que metas van a hacer un hijo, ¿vale? siempre y cuando tengan comida en sus inventarios, por así decirlo, ¿vale? entonces, vale, vamos a ir por aquí, perfecto, me gustaría usar estos aldeanos para hacerme una base con cultivos y tal ahí, todo chulo, pero no sé si, no sé si iba a ser posible, la verdad vale, vamos, o sea, porque nunca he hecho una granja de estas, la verdad, tengo que decirlo, ¿eh? o sea, nunca he hecho una granja automática, no, sí que he hecho alguna, sí que he hecho alguna pero, no sé, siempre les ha pasado que me han dejado de funcionar, ¿sabes? como que el aldeano que cogía cultivos se ha aburrido y ya no me ha cogido más, ¿sabes? y es como, pero bueno, así que no sé muy bien por qué sucede eso pero me pasa siempre, me pasa siempre, o sea, nunca he podido hacer una granja de estas que funcione al 100%, tío y me da, me da rabia, la verdad, pero bueno, o sea, me dan bastante igual estas granjas porque con una granja automática de pollos ya hay más que suficiente, la verdad vale, ¿voy a ir por aquí o qué? aquí podríamos añadir los aldeanos, ¿no? podríamos ir poniendo los aldeanos, yo creo que podría quedar bastante guay y aquí es donde podríamos hacer la zona, ¿no? para que estén, si de chill, mala bueno, recuerdo que esto es un Minecraft hardcore, así que si morimos nos vamos a tomar por saco o sea, se termina la serie, así que nada también hay que decir que algo que sí que hace que parezca que he construido mucho es la aldea, ¿no? como que ves la aldea de fondo y dices, buah, este tío ha construido pero realmente no ha hecho una mierda vale, vale, colocamos un poco de maderita por aquí, perfecto pues nada, deciros que estoy grabando todos los vídeos de seguido, ¿vale? para que podáis tener vuestros cuatro vídeos diarios espero llegar, espero con... o sea, los cuatro vídeos diarios seguro pero también me gustaría subir el de survival, ¿no? que al fin y al cabo es un poco lo que más os gusta entonces, vale, vamos a subir esto, tablones, así vale, vamos a hacer más tablones, guay ahí estamos, colocamos más tablones ok, rompemos por aquí vamos a romper no sé cómo voy a decorar esto, ¿eh? pero bueno ya sabéis que normalmente escojo un tema, ¿vale? escojo un tema para hablar así en Minecraft Hardcore pero normalmente lo cojo así espontáneo, ¿no? como hacía en la temporada anterior que iba hablando y yo no sé, sacaba un tema y empezaba a hablar sobre él pero, no sé, últimamente no se me están ocurriendo temas de los que hablar la verdad, en el anterior episodio estuvimos hablando un poco de la Nether Update tengo bastante hype he visto relativamente pocas cosas vi que añadieron como un nuevo menú o algo así no sé, cosas muy raras, la verdad que me he perdido bastante, ¿eh? todo hay que decirlo pero, bueno, al fin y al cabo mirad, aparte de, no sé aparte de Minecraft, algo que estuve viendo hace unos días en el server con subs bueno, de Discord, perdón en el Discord estuve viendo que la gente, bueno, que la gente juega distintos juegos y tal y estuve viendo que muchos jugáis Pokémon lo cual me hizo relativamente gracia porque lo jugáis con emuladores, ¿no? lo típico, yo siempre bueno, yo siempre yo antes jugaba con la 3DS y luego pasé a jugar con emuladores desde el móvil así en los veranos y tal pues se pasaban bastante bien, la verdad y, pues claro me hizo bastante gracia porque empezasteis a mandar como fotos de de Pokémon y la verdad es que me hizo bastante ilusión, para así decirlo, ¿no? o sea la verdad que no sé, yo creo que el Pokémon yo no sé si vosotros lo habréis jugado supongo que la mayoría sí si es así, pues comentadlo por los comentarios venga, decidme en los comentarios si habéis jugado Pokémon y cuál cuál es el primer Pokémon que jugasteis yo, por ejemplo el primer Pokémon que jugué fue el de el Pokémon o sea, el más viejo, ¿eh? el primero que jugué fue el Pokémon Platino y el más viejo que he llegado a jugar no sé si ha sido el Pokémon Fuego pero no me lo he pasado o sea que sí el más viejo de todos es Pokémon Platino que me lo he pasado una barbaridad de veces cuatro o cinco veces tranquilamente y la última partida pues ya lo estaba maxeando todo hasta que me dio el verano del año pasado revivir viejos momentos cogí mi cuenta de Pokémon Platino y la reseteé y claro al resetearla pues pierdes todo el procedimiento, ¿no? y la reseteé sin siquiera ver lo que tenía, ¿no? entonces, bueno o sea, no me sabe mal evidentemente los juegos están para saborearlos una y otra vez hasta que parezca eso vamos ya sabéis entonces claro, eso está para chuparlo, gente entonces lo que hice pues eso jugar un poco tal y de tranquis y esa creo que es la última vez que jugué Pokémon me acuerdo que en la Nintendo tenía también el Pokémon Shuffle que era como un Pokémon un Candy Crash, ¿no? de Pokémon que molaba también me molaba bastante y un Pokémon Pokémon Shuffle y un Pokémon Rumble Wall, ¿no? que era un Pokémon con un mundo en plan random por así decirlo y te iban apareciendo Pokémon tenías que matarlos ¿no? como si fuera es que estoy un diablo ¿no? estilo la cámara estilo diablo y tal de que tienes que ir matando a los pero evidentemente todo mono y con Pokémon ¿sabes? todo más cute pero más o menos para que nos entendamos ¿no? yo creo que no sé de videojuegos hasta la fecha no he jugado demasiado mi PC tampoco me lo permite y yo creo que si me pusiera a instalar juegos así que me los permitiera al final no podría jugar Minecraft porque no sé si lo sabéis pero cuando instalas muchas cosas en un PC pues haces que vaya más y más lento hasta un punto en el que ya no ya no tira pero bueno supongo que con el administrador de tareas que es algo que tenemos los de PC supongo que limpiándolo un poco puedes llegar a hacer que todo vaya como nuevo ¿no? no sé hasta qué punto pero oye al menos lo podría intentar pero no me lo voy a jugar vale de momento no tengo ninguna necesidad así que nada de momento seguimos aquí jugando Minecraft all the day así que vale vamos a quemar esto por aquí yo creo que la estructura está quedando bastante bien ¿eh? entonces hay que decirlo ah bueno claro dije he jugado pues eso Pokémon Platino y el último en plan el más reciente que he jugado creo que fue el Pokémon X o el Y no sé cuál de los dos que lo jugué no me lo he pasado bueno ni me lo pasaré pero lo tenía y pues lo estuve jugando bastante la verdad creo que llegué con los Pokémon a nivel 20 y pico o algo así y ya está dejé de jugar así que nada ese creo que es mi último Pokémon que he jugado no sé a ver yo seguiría jugando la verdad pero no tengo tiempo la verdad todo hay que decirlo el poco tiempo que tengo se lo dedico a esto pues let's go vale vamos a colocar estas slabs estoy probando gente si estáis flipando un poco con lo que estoy construyendo o estáis diciendo este tío no sabe construir no soy el mejor constructor la verdad hay que decirlo he visto gente que le sale la construcción sola y yo tengo que ir probando y tal y bueno claro supongo que son años de experiencia yo con esto de construir así pero pues lo llevo muy reciente la verdad yo antes no me fijaba en la decoración y ahora pues me fijo pero tampoco tanto no es mi prioridad me entiendes podría hacerlo mucho mejor y pues no lo hago porque soy un flojo no porque me parece una pérdida de tiempo y prefiero hacer otras cosas sabes entonces no sé vale colocamos esto por aquí perfecto quitamos esta madera bien 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 yo no sé si alguno de vosotros también es buen constructor conozco uno de los moderadores que sí que le gusta construir en creativo y luego pasarlo al survival y tal y que construye bien pero no no sé cuántos más sé que hay gente que también está metida en el pvp que esa es otra yo estoy bueno yo estaba metido en el pvp lo dejé porque no tenía apoyo subía pvp y no tenía apoyo apoyo ninguno de hecho llegué como a 700 victorias llegué a hacer 100 victorias semanales pero nada lo dejé porque no tenía apoyo a la gente pues como que le daba igual ¿no? y por eso la serie de skywars competitivo por eso se llama skywars competitivo porque el objetivo de la serie era llegar top 1 ¿no? pero claro como no había apoyo y tal pues dejé de hacerlo porque ya no tenía sentido ¿no? actualmente pues bueno mantengo el nombre pero ya como que ya ¿sabes? mantengo el nombre por mantenerlo y ya está por recordar viejos momentos no sé ya la serie el nombre de la serie ya no tiene sentido por así decirlo ¿sabes? pero para no crear otra lista de reproducción o y tal pues lo dejo así y ya está no tampoco tampoco voy a crear aquí dos series de skywars es como una tontería ¿no? así que nada bueno la verdad es que me estoy liando bastante con esto con esta construcción ¿eh? tengo que decirlo lo voy a dejar por aquí espero que os haya gustado este vídeo si es así dejad un buen me gusta nos vemos en la próxima chao gente